Mujeres, programas como Manos a la Obra, porque ustedes necesitan ingreso ya, sobre todo las mujeres jefes de hogar. Reforzar la red de cuido y avanzar a que tengamos red de cuido en las empresas para poder avanzar en el trabajo y en la incorporación de la mujer. Los cursos cortos de capacitación en inglés, en habilidades blandas y en acreditaciones tecnológicas con becas de el INAH para los jóvenes de este país que tengan las herramientas para trabajar.